Hace de un lago de la zona, donde me vengas creyendo, se ha diferido mi corazón. Mira cómo corre el agua debajo del puente, debajo del puente que cruza el santo. Y va de un anillo contra la corriente, contra la corriente en tu corazón. Ay corazón, qué lindo afuera, con el suspeito al frente, por alguien que uno quisiera. Ay corazón, qué lindo afuera, con el suspeito al frente, por alguien que uno quisiera. Ay corazón, qué lindo afuera, con el suspeito al frente, por alguien que uno quisiera. Ay corazón, qué lindo afuera, con el suspeito al frente, por alguien que uno quisiera. Ay corazón, qué lindo afuera, con el suspeito al frente, por alguien que uno quisiera. Mi vida cuando apuntó, mi vida señaló el corazón. Mi vida señaló el corazón por el novedad, mi vida en este pueblo, de aquella tierra, mi vida lo mejor, de mi razón por el novedad. Gracias. 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 Gracias.